Hola amigas, bienvenidas de vuelta a mi canal de Beauty Geek, mi nombre es Jenny para las que no me conozcan y hoy les quiero compartir uno de varios videos que voy a estar haciendo para compartir con ustedes las diferentes colecciones de navidad que han salido y las que yo he comprado, compartirles un poquito de información acerca de ellos y a lo mejor ayudarlas a ustedes poder escoger entre cuáles cosas les gustaría coger o cuáles cosas les gustaría comprar mejor dicho o poner en su listado de cosas que les gustaría que les regalaran para la navidad como tal Había originalmente pensado en hablarles de cada ser individual, por ejemplo tengo varias cositas de Capundi o de Too Faced, etc. y como que pues hablarles de cada uno individual, pero por lo menos a mi, yo no sé ustedes, pero a mi en lo personal los videos que más me ayudan a poder escoger es cuando veo una comparación de cosas similares y así pues yo puedo decir, ok mira pues de los labiales, como que este es el que más me gusta o este es el que más me llama la atención o cuál de los dos a lo mejor es mejor o, you know, ese tipo de cosas, por lo menos a mi como que videos de comparaciones me ayudan mucho más a la hora de yo escoger, así que decidí, ok, todos los sets que tengo de labiales, los que tengo de sombra los que tenga de cualquier otra cosa de los sets de navidad, pues lo que voy a hacer es que los voy a juntar en un video para compartirlos con ustedes. Hoy voy a comenzar hablando acerca de los sets de labiales, tengo tres sets diferentes de labiales hay varios más, pero estos son los que a mí por lo menos me llamaron más la atención, así que los quiero compartir con ustedes darles un poquito de información, hice todo mi research o mi investigación para poder darles la información más completa posible a la hora de ustedes poder pues escoger cuáles son los labiales o el set de labiales que ustedes quieren escoger el primero que les quiero compartir es el set de Stila, los tengo aquí al ladito de mío y este set de Stila trae tres labiales como tal, es exclusivo de All Types como tal y este set cuesta, voy a buscar aquí mi libretita, mi handy notebook, voy a checarlo de todito aquí este set como tal cuesta 20 dólares y cada uno de los sets, este te trae tres pequeños o tres tamaños pequeños de los que por lo general son más grandes este set y estos son labiales líquidos como tal, labiales líquidos mate, se secan completamente mate de hecho tengo uno de ellos puesto ahora mismo y están súper nítidos lo que hice para ustedes porque es una de las cosas que cuando tuvieras a sacar el precio te das cuenta realmente el valor que estás obteniendo yo lo que hice fue dividir el costo por la cantidad de peso o la cantidad de productos que hay en cada una de estas cositas y si tú lo fueras a comparar el costo por mililitros, cuando estamos hablando de tamaños regulares que compras regularmente que cuesta 24 dólares, eso te cuesta 8 dólares el mililitro eso es como quien dice, si estuvieras pagando 8 dólares por este pequeñito aquí pero en este set como tal que te trajiste, estás pagando 6.66 centavos por cada mililitro así que es excelente deal o tremenda oferta que le va a permitir crear o tener unos looks súper buenos así que en cuanto al valor por el dinero, de verdad que simplemente valen la pena ok, te trae tres colores como tal te trae este color rojo que se llama Beso este es el único color que es parte de la colección permanente como tal de Estila lo voy a abrir y le voy a hacer swatches, no le voy a hacer swatches en la boca porque son mate y tengo un montón de lipsticks para enseñarles pero este color, este color es Beso, es un color hermoso ahorita se lo enseño cuando seque pero es como un rojo verdadero, como un true red, le llamamos un rojo que es bien puro, de verdad que es hermoso a mi me encantan los colores rojos y realmente este fue uno de los más que me llamó la atención al igual que este, que este es el que tengo puesto este color se llama Ricco de lo que tengo entendido, estos dos colores son de este set en particular tenemos Ricco y tenemos Basi, creo que lo estoy diciendo bien pero este color me engañó un poco cuando yo me lo fui a poner, yo juraba que por lo menos aquí en el empaque se ve como un poquito más color berry como un frambuesa o algo así como que un poquito más oscuro pero cuando me lo apliqué en los labios es como un púrpura tirando a marrón que es lo que tengo en los labios ahora mismito y de verdad que, miren, yo estaba así de quitarmelo esta mañana que fui al trabajo y estaba como que, oh my god, no, este color es como que muy oscuro no es lo que usualmente yo utilizo estaba como que, oh my god pero dije, tú sabes que whatever ya me lo puse, sigo así, qué sé, chave y, oh my god, a todo el mundo en el trabajo le encantó le gustó mucho el color más o menos mientras iba pasando el día pues como que uno siente más como que, fíjate, no está tan mal el color y ya ahora como que, mmm, me gusta me gusta el color y compartí la foto con ustedes y todavía me han preguntado cuál era el color, etc pero desafortunadamente este color es solamente exclusivo de esta colección o de este set que salió así que nada más por este yo creo que valdría la pena comprar el set como tal y entonces el próximo es como un color más nude y este es el color Bazzi o Bachi no sé cómo le dirían en Estados Unidos no había visto videos de nadie pero este es un color un poquito más nude me encantaron ¿cuáles son algunos de los pros y algunos de las contras de este set en particular como tal? de los pros excelente valor por tu dinero te está llevando mucho más este, cantidad de producto por menos precio de lo que te gustaría uno en tamaño regular así que básicamente tienes la oportunidad de probar tres colores diferentes de una misma fórmula para tu poder entonces luego a lo mejor decidir cuál de ellos te gustaría comprar en tamaño full size lo único malo es que pues en este caso solamente uno es de la colección permanente y dos no son de la colección permanente son de súper larga duración miren, le voy a poner, le voy a insertar una foto de cómo se vea mi labial por la mañana luego lo utilicé, lo tuve desde por la mañana antes de desayunar así que esto sobrevivió, desayuno, almuerzo, cena y aún todavía se veía prácticamente intacto le voy a poner una foto de cuando al final del día básicamente antes de yo reaplicármelo para el video como tal y casi, es que no se nota casi dónde es que está como que en la parte de adentro es donde es único como que uno ve que se ha desgastado un poco pero el resto del labio como nada me encantó, de verdad que me encantó un montón es fácil de aplicar, se aplica bien cremoso es cremosito a la hora de aplicarlo no se transfiere, tú puedes ahí se transfiere un chin chin si ven pero no mucho es como que, me encantó entonces es bien pigmentado mira, con solamente un swipe de uno ponerlo adentro y sacarlo solamente una vez con uno solo pude aplicarlo en todo el labio así que eso me encantó es bien pigmentado y es bien fácil de aplicar como que te lo deja bastante even no te sientes que se ve como que en parcho así que eso es algo bien positivo acerca de esto y tienen buena variedad de colores tienes tres colores que son bien diferentes uno del otro así que te da esa oportunidad de tú probar realmente tres colores completamente diferentes lo que sí es un con o algo que a lo mejor puedes encontrar que es negativo es que no es tan fácil de removerse es un poquito difícil tú a la hora de removerlo tienes que utilizar algún desmaquillante o algún aceite, etc. para que puedas realmente remover este labial porque sí es de larga duración y tiendas a resecar un poquito los labios so, tú sientes si aprieto los labios no te sientes como que se salió o que... o nada realmente molestoso pero sí aquí en esta parte adentro como que tú sientes como si tuvieran los pellejitos de los labios no sé cómo explicárselos bien pero sí es reseco, te vas a resecar los labios pero eso es algo normal con todos los labiales mate si tú eres de las personas que tú dices mira Janine, a mí no me gusta ese tipo de labial de los que son líquidos y secan mate porque mis labios son muy resecos, etc. pues realmente este set no va a ser para ti pero para las que sí les gusta definitivamente esto es uno para probar se consigue en la página de Ulta les voy a dejar la dirección abajo en los comentarios en la cajita de descripción para que ustedes lo puedan ver y este set costó 20 dólares vamos para el próximo set el próximo set es el de Capondi miren amigas, el año pasado yo vi el set de Capondi como tal y a mí me encantó pero me tardé tanto en decidir si me lo compraba o no me lo compraba bla bla bla, etc. al fin y al cabo se vendió completo no lo pude comprar y yo bueno si el año que viene sacan una colección de nuevo de Capondi de los labiales pues entonces lo compro para probarlo este set de Capondi te trae te trae 8 labiales oh my god es un montón de labiales te trae 8 labiales es este set que está aquí como tal te trae 7 tamaños pequeños o 7 que son de este tamañito que como quiera sigue siendo un tamaño bastante chévere y luego te trae 1 que es el tamaño completo que es este que está aquí se lo voy a poner aquí en comparación para que ustedes lo vean pero van a ver que tenemos el tamaño que es pequeñito y el tamaño que es grande aún el tamaño pequeñito como quiera tiene un montón de productos déjenme hablar un poquito de este set este set costó sí un poquito más caro es el más caro de los 3 sets que les voy a compartir este costó 42 dólares pero de nuevo te está trayendo 8 labiales te trae 7 que son pequeños y uno que es tamaño regular ahora cuáles son los tamaños de estos para que tengan una idea porque a lo mejor ustedes lo ven pequeñito y ustedes dicen ay pero eso es miniatura eso no tiene casi producto no tiene nada pero miren tiene bastante producto esto tiene si no me equivoco casi la mitad de lo que es un tamaño regular les digo ahora sí casi la mitad tiene casi la mitad de lo que es un tamaño regular este el tamaño regular tiene de producto 0.1 onza que son 3 mililitros más o menos 3 mililitros y los pequeñitos traen 0.04 onzas que es 1.18 mililitros como tal el tamaño regular de estos labiales o si ustedes fueran a comprar este labial solito como tal este labial trae 1.1 onza 3 mililitros y este cuesta 21 dólares el tamaño regular como tal el sexo costó 42 dólares como trajo una variedad entre grande y pequeño no se me hizo muy fácil como que decirle el valor por cada uno individual yo lo que hice es que junté todos los pesos de todo el peso de todos los productos juntos como quien dice y para entonces sacarle un precio por mil litros para que ustedes tengan una idea del valor por su dinero que están recibiendo por ejemplo en el tamaño regular si ustedes lo compraran a 21 dólares ustedes estarían pagando 7 dólares por mililitro por un mililitro en ese tamaño como tal en este para que ustedes esto yo creo que es uno de los mejores valores que yo he visto por el set que ustedes están teniendo que son 8 labiales ustedes reciben 2.9 onzas en producto o 85.76 mililitros which is a lot es un montón de producto y ustedes están pagando alrededor de 50 centavos por mililitro vamos a tomar un segundo para que ustedes piensen eso 50 centavos por mililitro de producto which is awesome es como que de todo este es el mejor valor por tu dinero como quien dice de lo que tú estás recibiendo así que es excelente este oferta o excelente valor por tu dinero como tal te trae uno de los positivos de esto es que te trae una variedad increíble de colores le pueden insertar swatches para que ustedes lo vean pero tienes 8 colores completamente diferentes y tienen diferentes terminados aunque esto es donde entran las cosas negativas un poquito acerca de esta colección esta colección te trae 3 colores que son terminados mate te trae 4 que son brillo o con escarcha y te trae uno que es como un estilo frosted tienes una buena variedad si tú eres de las personas que no te gustan los colores que son como que bien brilloso o que son frosted y este terminado este set a lo mejor no te va a gustar porque la mayoría son esos colores como que medio frosted pero definitivamente si es algo que te gustaría explorar o conocer un poquito más de esta marca definitivamente es excelente set para tu poder crear tu colección de lo que es Cap on D y probar los labiales como tal de Cap on D mi experiencia con los labiales que la gran mayoría son bien pigmentados hubieron dos que no me encantaron que son los más claritos siento que no son tan tan pigmentados como los otros pero los otros pigmentan excelentes son de bastante larga duración cuando los he utilizado me han durado entre 5 a 6 horas más o menos aun cuando como no son como los líquidos mates que no se transfieren pero si duran bastante alguno de los otros puntos que puse es que se sienten bien cremosos estaba me sorprendió bastante cuando probé de los que tienen mucho brillito yo pensé que ese brillito si va a sentir como que te raspa el labio cuando tú lo estás aplicando pero no se siente bien cremosito de las cosas negativas pues como les dije los terminados a lo mejor eso es cuestión de gusto y estilo si a ustedes les gusta o no les gusta pues ya saben que como es que termina eso ahora este Capondi es algo que es exclusivamente de Sephora así que no lo van a poder conseguir en ningún otro al igual así que esto es de Sephora solamente lo último que chequeé estaba disponible en la página de Sephora.com o lo pueden chequear también en la tienda como tal de Sephora así que ese es el set de Capondi el último set que les voy a compartir es el set de Too Faced que es una de mis marcas favoritas ya ustedes saben y es este set que está aquí Le Petit Tessau Tresau Tresau no sé es en francés yo fui francés cuando estaba en high school pero eso fue hace muchos años atrás no hablamos de eso eso hace muchos años atrás fui francés pero este año la colección de Too Faced es todo rodeado acerca o con el tema de lo que es Francia y miren que cosa más mola me encanta porque te trae esta bolsita super cute Too Faced gané a punto por el empaque más hermoso y más cute del mundo anyways este es el set de Too Faced este te trae esta bolsita que te trae con este tipo aquí tiene la torre Eiffel el Eiffel Tower tiene aquí los labiales y este la cosa nítida de este como tal es que te trae tres labiales que son el tamaño completo estamos hablando de que te trae el full size estos no son tamaños muestra estos son los tamaños que ellos venden regularmente este set costó 29 dólares y el tamaño regular de uno o el mejor dicho el precio regular de uno solo es de 22 dólares estamos hablando que por 29 dólares te está llevando tres de los labiales más una bolsita super cute me encanta de esa bolsita son una bolsita super cute y tenemos entonces estos tres labiales que están están bien bonitos yo personalmente esto es mi opinión bien personal a mí me gusta esta fórmula de Too Faced es una fórmula que es bien cremosa no es mate es cremosa no es de tan larga duración así que estamos hablando que cada vez que comas o bebas algo te lo tienes que volver a reaplicar pero si tú estás buscando una fórmula que sea hidratante que te hidrate los labios que no se sientan pegajosos porque no se sienten pegajosos sino que no se sientan resecos pues definitivamente esto va a ser una de las fórmulas que a lo mejor te va a gustar yo tengo varios ya de Too Faced esa ha sido mi experiencia con ellos de Too Faced tenemos dos que son de la colección permanente y uno que es un color exclusivo de este set como tal de la colección permanente tenemos dos colores que son colores nude que se parecen parecen que son del mismo color pero si son diferentes tenemos el color nude beach y el color taffy la diferencia entre uno y el otro es que el color nude beach es un poquito más oscurito que el color taffy el color taffy es como un colorcito más rosadito pudiera decir y este es el color taffy un poquito más rosadito les haré un zoom para que ustedes lo vean y el color nude beach que es un poquitito más oscurito si no me equivoco y es este que está aquí al dentro les haré un zoom para que ustedes lo puedan ver bien los dos están muy lindos yo creo que el más que le voy a sacar uso en cuanto a color para mis labios realmente yo creo que a los dos les pudiera sacar buen uso para lo que es el diario entonces el color que es exclusivo de este set se llama el WAM el WAM y es este color que está aquí que es como un fuchsia burgundy más o menos y es este que está aquí este es bien brilloso tiene mucha escarcha como tal así que si a ustedes no les gusta ese estilito frosted este a lo mejor no les va a gustar tanto pero de nuevo es bien cremoso aplica bien cremoso no son de tan larga duración pero definitivamente son muy bonitos el tamaño como full size es .11 onzas que si ustedes fueran a ver cuánto les cuesta por o en otras palabras 3.25 mililitros y yo sé que estoy dando mucha matemática pero quiero que ustedes pegan realmente el valor que ustedes están recibiendo por su dinero estamos hablando de 3.25 mililitros por labial como tal y si ustedes lo compran al precio regular que es 22 dólares estamos hablando que ustedes pagan por mililitro 6.77 centavos o 6 dólares con 77 centavos por mililitro si lo fueran a comprar regular pero si lo compran en el set como tal estamos hablando que ustedes pagarían solamente 2.2 dólares con 97 centavos o sea 3 dólares por mililitro en el set como tal que es excelente estamos hablando de que básicamente estás comprando un labial y te están regalando dos gratis que es excelente para mí este set como tal son todos los tamaños completos son una de las cosas positivas acerca de él el valor por el dinero es excelente son bien cremosos hidratantes me gustan lo que encuentro negativo de este set en particular es que no tienes mucha variedad estamos hablando de que los dos labiales nude son nude los dos estamos hablando de que son unos colores sumamente similares no tienen realmente variedad realmente un color nude y luego entonces tienes el que es bueno que es entonces un color más oscurito y no son de muy larga duración si ustedes son de los que no les gusta reaplicarse su labial a través del día a ustedes les gustan los colores mate pues a lo mejor este set no sería para ustedes en lo personal a mí me gustaron y me gustan los tres estoy contenta que los haya comprado los tres ¿por qué compré esto versus otro? pues miren amigas habían tres sets que les quiero mencionar y les voy a poner fotos de ellos porque yo no los compré así que para que ustedes los vean hay otros tres sets que me llamaron la atención un poco y estaba entre si comprarlo o no y les voy a decir por qué no los compré pero que a lo mejor a ustedes les llama la atención o les gustaría probarlo so Too Faced hizo una colección de un set de los labiales que son Melted como tal que son de este tamaño más o menos estos son los del año pasado y ellos lo que hicieron es que este año y pusieron es un set de cuatro y trajeron dos que son de los regulares o de las colecciones regulares y dos que son de los nuevos o de los más recientes que ellos han tirado que son los Metallics o son terminados metálicos la razón principal por la cual no los compré es porque uno mi hermana me había regalado el set del año pasado así que los colores eran similares y segundo que no realmente me gustan los terminados así metálicos o frosted así que dije pues miren este realmente no es el set para mí pero es un set que cuesta 25 dólares y te trae cuatro de este tamaño como tal para que ustedes tengan una idea eso los consigue en Too Faced o en Sephora o los puedes comprar también en en Alta el otro set también de Too Faced este era un set que traía de los Melted Lipstick que les enseñé al igual que unos rubores tamaño miniatura y ese era el más que estaba que si compraba ese set cuesta 36 dólares y te traía tres de los labiales y tres de los rubores y los rubores estaban súper lindos pero la razón que no los compré es que Too Faced está por sacar una paleta como tal de rubores más adelante en el año estoy segura cuando va a ser este cuando es que lo van a sacar al mercado pero la vi y dije sabes que voy a esperar prefieren dos ahorrar un poquito de dinero y compro como tal la paleta de rubores versus los labiales que ya yo tenía dos de los colores como tal así que no quería repetirlo así que esa fue la razón pero si ustedes no lo tienen y les llama la atención definitivamente que ese set es uno de los más que me gustó el último set es otro de Stila so estaba este set que trae los tres de Stila que fue el que les mencioné al principio y Sephora que este es exclusivo el que yo les enseñé es exclusivo de otra pero Sephora sacó un exclusivo de ellos que era entonces dos veces el tamaño entonces traía seis de los labiales versus tres y eran dos tonalidades como que rosadas rojos súper lindo de verdad que he estado súper 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 lindo ese set costaba 39 dólares ¿por qué yo no lo compré? uno porque nunca había probado los labiales de Stila así que no estaba segura si me iba a gustar la textura la fórmula etcétera así que no quería arriesgarme a comprar seis y que no me gustara versus comprar un set más pequeño de tres probarlo y ver si me gusta esa fue la razón principal la segunda razón es porque ya había comprado el de Kat Von D que costó 42 dólares y este set cuesta 39 que por el valor es excelente pero no quería sacar tanto dinero para estar entonces comprando así que por eso fue que escogí los sets que escogí estoy súper contenta con los que escogí ¿cuál de todos es el mejor? pues miren amigas son tan diferentes cada uno que honestamente no les puedo decir como que uno es mejor que el otro todos son excelente valor todos tienen una bastante buena variedad si ustedes lo que están buscando es variedad de colores yo les recomendaría el de Kat Von D si ustedes están buscando también una variedad de colores en un estilo mate definitivamente el set de Stila es excelente y si ustedes dicen mira realmente a mí no me gusta explorar mucho yo soy mate como que un color del día a día definitivamente el de Too Faced es el más que les recomendaría así que hay estilo para todos los para todos los gustos ¿verdad? así que para todos los gustos todos los colores así que de todo un poco para todas ustedes espero que este videito les haya sido de ayuda como tal a la hora de poder escoger cuáles tus sets quieren buscar estos son colecciones que son limitadas así que si les llaman la atención definitivamente vayan comprenlo o ponganlo en su listita díganle a sus amistades o familiares hey esto es lo que yo quiero para navidad para que ellos puedan entonces conseguirlo para ustedes no chicas gracias por ver el video que sé que terminó siendo mucho más largo de lo que yo anticipaba pero espero que haya sido informativo y que les ayude entonces a la hora de ustedes escoger el set que ustedes quieren estén pendientes para la semana que viene que voy a estar compartiéndole lo que van a ser sombras que más que seguro lo voy a tener que dividir en dos videos porque tengo varias paletas de sombras que compré porque es una de mis cosas favoritas así que les estaré compartiendo eso pendiente si tienen alguna duda pregunta de alguno de estos sets o cualquier otra cosa dejen un comentario no olviden suscribirse si no se han suscrito y denle un dedito arriba y compártanlo con sus amistades si creen que es algo que les pueda servir de mucha ayuda gracias amigas los veo hasta la próxima ocasión que ponen que son hermosas y que son de gran valor para Dios y yo las quiero un montón bye tengo un diseño hoy les tengo un maquillaje inspirado en Ariel al igual que un outfit y el video de hoy lo estoy haciendo en colaboración con mi amiguita Gloria B del canal si no me sigo en cut gracias gracias gracias